En más información, el cuerpo sin vida de un niño de 14 años de edad fue hallado en un caño en el corregimiento de Nariño. Sí, lastimosamente allí en este cañausal se encuentra un joven de 14 años, Héctor Fabio Escobar. Es una zona apartada de la ciudad. Por información de la comunidad es la que nos indica que allá hay un cuerpo sin vida. Estaba en estado de inmersión en este, digamos, agua que pasa por allí que alimenta todo el tema de los cultivos que se encuentran en el sector. Estamos disponiendo con la policía de infancia y adolescencia cuáles realmente fueron los móviles de esta situación. Este joven, pues, tenemos informaciones preliminares que había presentado algunas dificultades desde su crianza. Estamos mirando realmente cuál fue la motivación y quién le quitó la vida a este joven. ¿Te conoces si él tenía alguna relación o malas influencias o algo así? Era un joven que, pues, había presentado conflictos en su casa, misma forma en el colegio. La patrulla del sector y la violencia permanentemente, pues, lo requería porque era objeto de llamados de atención, porque la comunidad ponía quejas por los comportamientos de este joven. Digamos que son situaciones muy complejas que uno logra evidenciar allí. Estamos trabajando para esclarecer el hecho.